¿Sabes todo sobre Intensamente? En el video de hoy, vamos a descubrir cuál es el personaje en la vida real. Así que, si te gusta Intensamente, ya deja tu like y suscríbete al canal. Y si aciertas todo, deja la almohadilla Platiné en los comentarios. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, ansiedad. Número 2. ¿De quién es la voz? Mi sistema súper tecnológico de protección de Riley. ¡Ay, no se fije! Esa voz es de alegría. Mi sistema súper tecnológico de protección de Riley. ¡Ay, no se fije! Número 3. Al final solo quedará uno y la pista es... Mejor amigo de Riley en la infancia. Quédate hasta el final para descubrir si acertaste. Número 4. ¿Quién está bailando? Así es, es la envidia. Número 5. ¿Quién es este personaje en la vida real? ¿Es esta de aquí, tristeza, acertaste? Número 6. ¿De quién es la voz? Él ya no nos ama, no es verdad, qué triste. Ah, creo que es mi turno. ¡Alegría! ¿Es tristeza, acertaste? Él ya no nos ama, no es verdad, qué triste. Ah, creo que es mi turno. ¡Alegría! Número 7. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es este de aquí, Furia. Número 8. ¿Quién está bailando? Suscríbete para no perder nuevos videos. Es la nostalgia. Número 9. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, envidia. Número 10. ¿Quién está bailando? Número 10. Es furia. Número 11. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es este de aquí, Temor. Número 12. ¿De quién es la voz? Alegria, soy tu súper admiradora y hora. Aquí estoy, frente a ti, conociéndome. Ok. Es de ansiedad. Alegria, soy tu súper admiradora y hora. Aquí estoy, frente a ti, conociéndome. Número 13. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, Alegría. Número 14. ¿Quién está bailando? Aprovecha y ya deja un like en el video. Es de Lance Slash Blade. Número 15. ¿De quién es la voz? Es lo que llamarían abogimiento. No. Es la voz de Nui. Es lo que llamarían abogimiento. No. Número 16. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, Nostalgia. Número 17. ¿Quién está bailando? Es Bluffie. Número 18. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es este de aquí, Vergüenza. Número 19. ¿De quién es la voz? Fue mucho trabajo. Lo digo en serio. Pero así conocí a mis mejores amigas. Es de Val Ortiz. Fue mucho trabajo. Lo digo en serio. Pero así conocí a mis mejores amigas. Número 20. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, Desagrado. Número 21. ¿De quién es la voz? Que nos viene a todos. ¡Woo! Sí, ¿verdad? Ella nos... Es de vergüenza. ¡Me nos viene a todos! ¡Woo! Sí, ¿verdad? Ella nos... Número 22. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es esta de aquí, Enouye. Número 23. ¿Cuál personaje prefieres? Suscríbete si te gusta Alegría o deja Like si te gusta Ansiedad. Si te gustan ambas, suscríbete y dale Like. Número 24. ¿Quién está bailando? Número 24. Número 24. Número 24. Número 25. Número 25. ¿De quién es la voz? Me gusta. Ok. Continúa así. Bien hecho. ¡Oh! ¡Gira aquí! ¡No! ¡Gracias! 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 Es la voz de temor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué tal? ¿Lo lograste o te enredaste? Te dejaré otros dos videos para que sigas divirtiéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!